No, si es tuya, te tiras tú, claro que sí Toma, 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 que por eso no llegas a los Cs Hay que echarle bus en esta vida Que si la vida te la dimones, hace dimorada, vamos a ver Mete el open Mete el open Oye, no tengo el tiempo No tengo el tiempo No tengo el tiempo Quien quiere jugar 3-4-3 conmigo Oye, como marquen eso, si que no ¿Me dejas el bus? Gracias Vaya mierdón, eh No os voy a hablar de lo que es un mierdón Te va, te va uno, dale, por favor Abre, yo le doy a todo, eh Está que no, no Me está veniendo a matar todo el rato, hermano Es open, es open, chavadis, meterlo Ese sí, por favor Oye, que te quiso, mi papada Podéis callar la boca, tío Oye, oye, oye Filmación, me están grabando Ayuda A ver, ese a lo mejor es casi un problema de culpa mía Los pido perdón, vale, públicamente Pero yo que sé, hace a vosotros también Me refiero Oh, coño, he dejado dos opens Que solo hay que empujarme Y vosotros no lo habéis fallado, cabrones El primero no ha sido culpa mía Me refiero a dos, que de mierda O sea, ha sido justo mía Lo admito, es lo que hay Y yo que culpa tengo de que esta persona Haga un bote que parece esto Pero a vos, te sigues quejando Cuando tú has fallado lo culpastísimo Esa es tuya Esa es tuya Te van a marcar, ¿no? No, calla Oye, quítate, eh Que quítate, me cago en tu puta maravilla Oye, pero es que no me bumbes, tío, idiota Qué buena, chavales Bien jugado Qué buena, qué buena, qué buena, qué buena Qué malo, tío Qué malo, qué te ha dicho Qué malo, qué te ha dicho Qué malo, qué malo, tío Qué malo, malo de mierda, tío Qué malo, qué malo de mierda Elita de la RLCH, quien mayor Una polla, una polla Torres, Torres, Torres ¿Sabes lo que dices tú a la gente random? Te lo voy a decir yo a ti Likipedia, check Hombre, no, tengo Likipedia Tengo Likipedia, efectivamente Claro que sale el semanal de Arturitos El semanal de R2 de Don No, literalmente A mí me hubiese llamado armado Y yo te explico cuatro cosas, ¿eh? ¿No? Cuidamos a la gente lo que hace Nene, nene, ¿dónde vas? Oye, 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 qué mierda ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? No, pero escúchame ¿Por qué hay tanta agresividad? Vamos a hacer más No sé, ¿por qué me contagia ahí, tío? Daño con verdad a ti No, pero no es igual ¿Pero cómo que dais asco? Perdón, eh Pero Pero escúchame, dais asco, dice Pero si este hombre no para de raguear Y luego falla un open y dice Piso perdón ¿Perdón de qué? ¿Pedazo retrasado? ¿Mete el puto? ¿Pedazo malo? ¿Pero veas lo que me estás diciendo? No, es que tú me llamas malo Que te he llamado más ¿Por qué me tienes que llamar tú más? No, pues porque tú me has llamado No, pues yo La vida más fuerte Oye, ¿qué? A ver, torres, a ver, torres Eres pelotudo Quique, ¿puedes subirte a la puta pared? ¿Qué te la había dejado, tío? ¿Puedes rotar, tío? Oye, chavales, chavales No se piquen No, 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 no No, no, no No, no, no No, no, no Pero no, no Y eso es culpa suya Y no dice nada Y dice A ver, chavales ¿Está aquí? Hola ¿Onde se no? A ver, chavales Vamos a calmarnos Pate amor, chicos Pate amor Venga Great pass ¿Me estás diciendo a mí a great pass? Hombre Este tío me está Me está diciendo great pass a mí Bueno, estás por debajo mía En el marcador, ¿no? Ya está Soy mejor que tú In my books Pactos Bank Chat No, el chat no banca Creo que el chat no banca, ¿eh? No, no, el chat no Literalmente no banca a nadie eso, ¿eh? Banca a todo el mundo Claramente Yo creo que literalmente El chat de Nenes Literalmente O nada O literalmente no banco, ¿sabes? Lo siento No estoy mirando el chat Nadie va a hacer un chat No, no, que yo no estoy mirando el chat Yo me lo he inventado, ¿eh? Nadie banca, tío Oye O a mí En el aire ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Que vaya mierda, ¿eh? Vamos a ver Pero si haciendo el res ya me ha tenido que ver No, no te he visto No, 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 no Qué belleza, qué belleza No te he visto Pero como Pero como que no me vas a ver, tío Oye Eso de que lleves un godión así Vaya por delante tuyo Es como que eres muy malo, ¿no? Te lo ha dicho Te lo ha dicho Mira, no te voy a contestar Porque banearían aquí a un presente Y no quiero que le baneen, pues bueno No, a ver, también te digo Estás muy agresivo, ¿eh? Mira, mira, culazo Muy buen De pe, tío Malos de mierda De pe, tío Que agresividad está, chicos Mira, agresividad Mira, me voy a amargar propia, tío Ayuda No, ayuda Ve tú, venga Tú ya, venga ¿Por qué dices ve tú? ¿Por qué dices ve tú y te tiras tú? Sí, sí Vale, amigo Me pongo atrás Me pongo atrás porque no me fui de torres, ¿vale? Mira, mira Porque tengo la decencia de De no perder a puta, ¿no? Tengo cero Ayuda No, voy a poner los nitros, ¿eh? No necesitas eso porque me ha robado el boost de este tío, ¿eh? Que lo sepa No, tira Literalmente el tío no sabe pillar Tanto pro, tanto pro No sabe pillar ningún pack Ha pillado dos boosts grandes en mi cara, hijo de puta Buen tiro, tío, buen tiro Me han pillado el boost, una pena Joder, otro Se quiere margar propia Oye Oye, 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 oye Porque te ha ido por el nitroso No pasa nada, chaval, que soy portero No se preocupe Tú lo que harás, idiota No, y tú retrasado, vamos a ver Me quieres respetar de una puta vez No te voy a respetar Venga No te estaba ni... No te estaba ni... No te estaba ni... No sabes ni hablar No sabes ni hablar, efectivamente Si es que... Bien jugado, chavales Muy fácil, muy fácil Con amor y respeto Se consigue todo Se llega a todos lados Claro que sí Era broma, chaval No pienso jugar No, no pienso, no pienso jugar Me he pasado, en verdad, eh Lo ha dicho ¿Te has pasado? Me he pasado, me he pasado Yo voy a acabar insultando a alguien Voy a acabar insultando a alguien fuerte Es que además que soy un chico respetuoso Yo nunca falto respeto Tú y ahora Cualquiera de... Vamos a ver, tío Me estoy ahogando Uy, pues casi piqueas Hola No, no, que mierda, tío ¿Qué haces? Tal vez te digo Llegas a dejarla y yo la meto Sí, sí Por el culo te la metes No, no, a mí no, eh Por ahí no Tío, ¿cómo me la metes? Tío, le quedan... Le quedan... Pero con quién estás hablando Eso, per nene, si llegas ¿La metes tú, Torres? Sí, está maligno No, no puedo meterla yo ahí Oye, ¿pero qué estás haciendo? ¿De portero o cómo va de asunto? No, porque tú estás en medio haciendo el gamba Yo no puedo hacer nada Pues si yo acabo de meter un pepo ¿Qué dices? Ahí estaba, por medio, deambulando ¿Pero en medio de qué? ¿Tú estás ciego? Pues si yo acababa de arrabadón Estaba de la esquina, de atrás Pero si estaba detrás tuya, yo ¿Y por qué estás detrás mío mirándome el culo? Oye, oye Madre mía A ver, buen culo, eh No, lo has visto, eh Desde la primera ranked ¿Quién tiras cometido con el culo? Soy nadogón, eh Pero... Bueno, bueno Yo no tengo gusto Yo estoy cero Yo estoy cero Yo también Yo también Pero tú, pero tú Pero tú ¿Tú por qué, nene? Si no has sido badón ¿La tocas? Me dio No, vaya pase de mierda, eh Vaya mierdón Creo que ni lo has intentado Porque no hay nadie, tío No va a pasar atrás, Patrick Deja el stake Voy yo, voy yo No, esto es una locura, eh Oye, torre Tengo cero, pero voy otra No tengo más Me he cargado de portería, tío Ven, por favor Ope, ope ¿Pero la quieres, marca? ¿Pero con quién hablas? ¿Dónde? ¿Nene? ¿Nene? ¿Pero si nene no estaba ahí? A ver Ya, por eso ¿Dónde está? ¿Pero por qué no está jera? ¿Pero por qué no está jera? ¿No? ¿Era darle raso, no? ¿O no lo he visto bien? No, no, no ¿Por qué ha caído la cruzeta? ¿Ha botado? ¿Y yo estaba dentro de la portería? Cuando la había matado Te estás alterando mucho, cálmate Estoy alterando mucho Me toca ir mucho la moral Yo, pero yo no estoy diciendo nada Estoy jugando Estoy haciendo choco bonito Estoy despegado Un juego fabuloso A ver Fabulosamente malo No, a ver, no me importa que tú no sepa chutar, vamos a ver, he dejado 420 tiros Sí, sí, 548, tí Tú ya, nene, nada, jugamos tú y yo, bro Yo no, me voy a quedar atrás Nada nuevo, tú ya Uy, voy, que está cogiendo oxido nitroso Yo me he quedado atrás ¿Para mí, Torres? La toco medio Estamos ahora desplegando un juego Sigue, sigue Allá voy Me ha caído un coche encima, hermano Ojo Yo no te guste, pero bueno, así se da como de Yo no voy a decir nada de lo que acabo de ver, eh O sea, literalmente han bodado 5 coches delante mío y nadie me ha dado Yo he fakeado, eh Buen fake, bro, que le ganas, bro Oye, voy yo La toco La dejo Yo estoy atrás Con fake Buen fake Pues corto yo, si te arrastras Tranquilito Claro, claro, tú déjame a mí Que yo te explico cómo se juega este juego Sí, sí Estás bloqueado Pero tú no estabas atrás, ¿qué haces tirándote ahí? No, pero pues me tendré que tirar, ¿no? Para al menos intentar finalizar la jugada, ¿o no? No, no, pero te has dicho que estabas atrás Ah, bueno, vale No, no, no He dicho que estaba atrás Voy a estar atrás haciendo la tortuga No, la tortuga no Pero atrás, ¿sabes? Pero atrás Te ha mandado para atrás, eh Te ha mandado para atrás, Tor Ahí, como coche por la banda, pues lo mismo Open, open ¿Ves? ¿Ves cómo funciona el asunto? Sí Pues normal Porque no sabéis defender ninguno de vosotros, ¿no? Prácticamente Llego con salta a llevar que tú, eh No, es que no modestas en el ataque Y aquí despegamos un juego espectacular ¿Sabes? Creo que hay Espera eso Mira, asistencia de nene, gol mío Grande papu Voy Voy otra vez, ¿no? No pasa nada, claro que sí Sigue, sigue Mira cómo voy Voy a Torres, esa sí La falla, la falla Ah, no, se la para, se la para, eh Lo tienes que meter a la izquierda por el pase No entiendo O sea, la corto yo, chavales Ahí tengo conversa, ¿eh? Oye, escúchame todo Oye, que son malos No, 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 no Quédate atrás todo un rato, hermano Oye, ¿qué es esa mierda? Lo que no puede ser Es que literalmente a esta gente Contra a este tío Por tener titulito azul Sé que es posible Esto sí que no Esto sí que no Aparten si déjenme ir, por favor No, son ti Buena Buen fecha, chavales Voy yo Me he quedado siendo la tortuga, eh Me he quedado siendo la tortuga ¿Se ha picado? Eso fue muy descarado, eh Me he quedado siendo la tortuga Oye, oye, no os preocupéis Lo que pasa es que quizá no llego, eh Porque me he quedado sin oxígeno ni trozo Pues no es portero Ahí está ¿Dónde tiene que estar? En portería Oye, ¿por qué chutas hacia nuestra portería, nene? ¿Qué ha pasado? ¿Era pase? Ah, vale, vale Oye, ¿por qué ha salido nuestro portero, eh? Portero ambulante No, no, portero debatero, eh Portero pichichi Open Ah, la bloqueo Buena salvada, portero A ver, farmeando salvadas, eh Toma Open Un fake, bro Hostia ¿Y eso la metes o qué? Te estoy... Oye Pero nene, que no te pare de dejar open, nene Callada, ponga el torre, eso es algo No, no, no Es que... No necesito, hermano Me han matado, eh No hay portero, eh Hace algo Yo, 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 no me da para No te preocupes, soy portero Que se hay, que se hay Hay portero de nuevo Que se hay, que se hay Dale ¿Cómo te lo van a marcar? Que se hay, que se Me han matado Oye, ya Tío, ¿ves? O sea, literalmente me tengo que quedar atrás Un tiro Chavales, de verdad Bueno, atrás sí que me he hecho 890 puntos He desarrollado un juego De putísimas locos, hermano Qué bien jugado, nene Buenísimo, eh Es que me acaba de poner daddy Y el daddy ese raro, tío Me han puesto sal, sal No, no No, no No, no No, no No, no No, no ¿A cuánto ping va? 150, shit No, es que esta gente... Pereza, eh Mucha pereza ¿Qué vais a alguien? Está ahí, eh Voy a ver Ya, es torre, se va a tocar el gol Buena, buena, buena Le ha tirado un muñeco Querías hacer fake, pero no te lo he comido No sé, no va a salir de él A ver, vas a tocar Se la ha comido No, no Bueno, lo que pasa es que he chutado un muñeco, ¿no? Es un dato puro importante ¿Sigo? La pongo derecha pa' ti, eh, nene O pa' torre, no sé quién es Yo sí, yo sí Bueno, pa' nene No, yo voy a llevar la verdad a eso Tira, eh Tira, eh ¿Pero tira? ¿Tira? Hostia Tira Fueron dos otra vez Ahí va, ahí, nene ¿Sí? ¿A ti nene enfrente? ¿Rivión? No sé si sirve, nada No te va a pasar bien Tranqui ¿Puedes tirar? No estaba seguro de haber a todos Estoy bajando, eh Bueno, está bien Sí, sí, sí Voy yo, ya ¿La dejo? Voy yo Estoy atrás, ya Bueno, le doy doble No creo, ¿no? Ay, hijo de puta ¿Qué vas a darle? Ne cago Cuidado, eh Otro arma por ahí No tiene bus el de medio, lo onpi Ahora doce, ha acabado de fin Tengo veinte, eh No voy, no voy Estoy detrás, estoy detrás ¿Sí? Nada, no� Scene Medio, medio, nene Medio, medio, sí, sí Está ahí atrás, me la llevo pa' atrás Se están persiguiendo eh Ese va a ir para el techo Estoy detrás de ti Torres No esta fuerte el Torres Esta fuerte Ay no ha llegado otra ¿Otra nene? Cuidado cuidado Torres te va Buena 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 Si si Voy yo Te atras Cuidado Cuidado eh Te atras Buena No llego yo No llego creo eh, pero intento Ah si llego Voy a pusher Agua fake, agua fake no me voy a tocar eh Hostia podría haber tocado Tiene tiempo Tiene tiempo Tengo que no tengo boost Esa es buena eh El diablo Tiempo 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 Nice Sigues Es que se me ha tirado, bueno me ha matado Cuidado Pues espera Te da ganas esta bien Bueno A ver Voy yo Voy yo Esa es no que hay comunicación ahora mismo Que espectaculo Voy yo Nooo soy malo chicos Voy yo voy yo Medio? Cuidado Torres no estoy eh ¿A mi? Si Me va a llegar eh ¿Viene alguien? Si Me intento matar Me gusta en medio eh Tiempo tiempo No estoy detras Me han venido a matar Me he vuelto Voy a intentar No llego no llego no llego Oye me han vuelto a matar Tengo un poco de tiempo No va a aparecer Madre vaya pogo tu Oye El ultimo Lumpi Lumpi No te booste eh Va a double eh Va a double eh No tiene reset Ah que mierda el tiro Ah que mierda el tiro A ver pásame Fuck Tuerche Va a ser normal eh No puedo ver tu A ver se le ha ido Se me ha ido por ir rápido Se me ha ido por ir rápido Se me ha matado Tengo 16 Voy yo Dale dale Voy yo Capo? Que buena Uff como estoy eh Estoy vibing ahora mismo eh Let's go chaval eh Que godito Que godito Nos hemos calmado Y ahora estamos vamos Si como que dejamos de trollear un poco Y no sabia que hasta que le gusta la polla Osea miro el chat Uno Un momento Y dice ese pavo eso Tu madre no dice lo mismo Perdón perdón Hola toma 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 No 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 que tengo novia yo respeto yo respeto a mi novia Un P1 Esto uno en pared eh Bueno ya abajo Me mato wey Dale dale Oi Controlo, controlo, controlo. ¿Llegas Torres? Calma, calma. Te la dejo, te la dejo. No, yo tengo, yo tengo. Estoy atrás. Cuidado, eh. Empujado. Va a ser tu y este. Si, si, voy yo. No hace nada. Yo voy yo. Estoy atrás. ¿A ti? Ah, dejo. ¿Estoy bien? Bueno, me he matado. Cuidado, eh. Por si acaso. Estoy allá. Pilla a esa. Llega. Cuidado. Ah, yo estoy low atrás, la verdad. Ya está. Bien, chaval, bien. Venga, venga. Con Godite encubido, eh. La verdad es que no tengo ni ganas. Te mato. ¿Nene? Creo que está monté. Creo que está monté. He vuelto, Papus. Hostia, que no se vea nada. Esto está feo, eh. Ya. Bueno. Aquí, nene, se mueve como pez en el agua, eh. Acá sí me siento rápido, eh. Te lo juro. Hombre, normal. Joder. Si yo con 110 de ping voy todo agueado. Tú con 150 en Europa. Vamos. ¿Ves esto? Parece que vayas tinky winky, tú. No. Ok. ¿Sigo? Oye, nene. Lo de que has puesto el tweet de jugadores españoles. ¿Hablaste con la gente que te dije yo? ¿Con los que mencionaste? Sí. Yo he visto, la verdad. Falta de muchos nombres. Hay por ahí. Yo no he visto la lista, la verdad. ¿Quiénes hay? Por ejemplo, hay un chaval que se llama Ray. ¿O sea? No sé si lo has hablado. Deberías hablarle si no está. No, es que si me los mencionaste, los metí. O sea, por ahora los metí. A ver, hay uno que no sé si se lo han metido. De hecho, a ver, es que lo estoy poniendo en persona. Dijo que si lo hacías que me debería estar. Y juega en SK. Ah, bueno. Ah, pues los puedo meter. Ya me compiraron más o menos fecha, eh. ¿Ah sí? ¿Y por qué no la compartes con la clase? Bueno, por privado si quieres. Sí, luego te digo. Lo voy a compartir con los participantes para ver si pueden y tal. No está ahí. ¿Ivan? Sí, Iván podría estar. Ah, Iván me mandó DM hoy, eh. Ah, parece que sí. Iván podría estar. ¿Samu, lo metiste también? Sí. Samu, sí. Es que yo no he visto a la vista. Ray, si no está, debería estar. Dasha, si no está, también debería estar. No sé, tengo que ver a la vista. Me acuerdo que me la pasaste, pero no sé si están confirmados o si no. Sí, igual la pus, tío. Oye, tío. No, pues ahora lo miro, eh. Voy a hacerme este partido, lo miro y te digo a ver. Pero, ¿hay gente que simplemente has puesto a la vista y no le has hablado o has hablado a todos los que están en la lista ya? Creo que hay gente que no le he hablado. Sí, efectivamente. A mí no me has hablado. Bueno, pero yo te lo dije. A ver, Torres, pero... Tú me sudas la polla, Torres. Ahí va. Ah, bueno. No, pero si ya te lo dije yo. Bueno, este va a hablar él. Bueno. Me atrevesa el balón. Es que quería ver el mensaje de parte de Nene, ¿no? El destaque no era suficiente. Claro. No soy suficiente porque no soy... Ahora es irrelevante, efectivamente. No soy suficiente para ti, insinúas. ¿Qué tiene Nene que no tengo yo? A ver, cuéntame. Digo eso. Ah, eso es verdad. Una pene. ¡Hola! Eso es verdad. Eso es verdad. No, ahí me ha pillado. Ahí me ha pillado. No, es que te lo dijo, eh. No, no, me lo has explicado bien explicado. No, no, no. Es pa' recordarnos que tienes aún más beware tú. ¿Qué harás, papu? Yo soy el RLCS, bro. Eso es verdad. Cuidao, eh. Es un nene no lo es, eh. No lo sé, me lo haga. No lo sé, me lo haga. A menos para hacer main event, no para ser equipo de Major, pero... Hombre, main event, yo creo que sí. A ver, espera, tengo que abrir la casa, eh. No pasa nada. ¿Nos ha dejado...? No sé, ¿nos escuchan en el stream? A ver, vaya derecha. ¿Se nos escucha, chavales? Sí, sí, se nos escucha, sí. Y él, de hecho, también nos escucha porque se ha llevado a los cacos. Bueno, chavales, nos podéis seguir en nuestras redes. Ya he vuelto. Hermano, me cago de puta, era broma. No he escuchado nada, no he escuchado nada. Que sí, steak. ¿Qué has pedido? Deliberate food. ¿Has pedido comida? No, 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 era mi ama. Ah, bueno, claro que sí. La perra como molesta, eh. ¡Hostia! Oye, respeta, ¿no? Hola, entiendo. Ni me entero de lo que ha dicho, la verdad. Ha dicho la perra como molesta. No, no, a mí, yo hablo así de mi mami y viene papastake y me mete cuatro hostias, eh, te lo digo. Que mi padre me ve en mis streams. Viene papastake y me dice, ¿tú qué dices, niño? Venga, puñetazo a gato. A ver, mira, mátame los B, eh. Ah, bueno, pues debe estar muy orgullosa de tu palabra, la verdad. No tengo boost, chaval, que no llevo, perdón. Troleando, troleando. No boost, no boost. A ver, Nene, que lleva 100 puntos, eh, respétame. A ver. Mete un gol y empato, eh. Easy mano, easy mano. Uno en el chat ha dicho, respeta a mi esposa. No, yo banco a ese tío, eh. Oye. Dime. Nada, bro. Vale, vale. No, Torres se ha deshinchao, eh. Ha, 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 ha soltado toda energía en el, en el partido treshard de antes, eh. No, es que me estaba en la cabeza, la verdad. No, hombre, no, Torres, no me digas eso. Para trolear, ¿no? No, tampoco es que pueda hablar. Casi troleamos. Casi troleas. Casi troleamos, Dime. Casi troleas. Casi, casi me troleáis. Si. No me he ido arriba a pasarme la suela importante. Me va a advocar, hermano, está fuerte ese tío. Me sale un anuncio en el canal de nene, venga, hombre. Tonkeado. Oye. No, es que NEA es gratis, yo también te digo. No hay que un punto de comparación, los niveles de NEA que los de Europa, bro. O sea, que aquí son tomadísimos. Let's go. Ok, let's go. Nueve puntos ya no tan solo, por eso que mierda, eh. ¿Quieres llorar o qué?